Hola, soy Leonor Pascual, responsable de proyectos del Departamento de Tecnologías del Envase de AINIA. Hola, soy Pedro Melgarejo, responsable de la línea de negocio de envase de AINPLAS. ¿Te gustaría saber cómo optimizar tus envases cosméticos y farmacéuticos desde el punto de vista de los requerimientos legales, selección de materiales, sostenibilidad e incluso ahorro de costes? Nos gustaría presentar una jornada dirigida al sector de la cosmética, centrada en el envase, dentro del marco de la alianza AINIA-AINPLAS, que intenta potenciar este sector desde el punto de vista de la innovación, el ecodiseño y toda la normativa y reglamentación sobre el envase para uso cosmético y farmacéutico. Para ello contaremos componentes como la Asociación Española de Cosmética y Farmacia o la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios. Empresas tan importantes como Repsol, Ineos y otras vendrán a presentar las novedades en cuanto a lo que son funcionalidades de envase y nuevos materiales más seductores para el consumidor. Se abordarán temáticas como la aplicabilidad de la legislación en envases cosméticos y farmacéuticos, farmacopea, packaging sanitario y buenas prácticas de fabricación. Se va a dar una visión sobre el ecodiseño en envase. Dentro de estas opciones de ecodiseño se van a presentar de manera general cuáles son las vías para llegar a este ecodiseño y se van a presentar casos de éxito de proyectos ejecutados dentro del marco de la alianza. Os esperamos el día 19 en Valencia y esperamos que la jornada sea muy interesante para todos los integrantes y los asistentes a la misma. ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias por ver el video.